Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todos por ella Y mientras cuentan cuentos tú y yo solo es pachatas y una botella Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Que hablen Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo que un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Si me preguntan yo le diré que no lo sé Quiero evitar que te eche de menos Dame del agua bendita que calma mi sed Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío Pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo No hay mal que por bien no venga Por eso es que la extraña Ahora ella quiere que vuelva Pero yo ya me olvidé La vida me sale a cuenta Por fin me di cuenta que Podría tenerte cerca, pero Esta vida sienta bien sin ti Ahora me llora, lo siento, pero... Esta vida sienta bien sin ti No se perdona, 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 un traicionero Te enojo no se perdona, todo lo entorno no se perdona, no se perdona, no se perdona y no tío, no se perdona, no se perdona, no se perdona. Es en ti, no se perdona, un traicionero A ti te tocó perder, de tanto que sí que no Volvió a llamarlo otra vez, pero esta vez se acabó Yo sé que no hay dos sin tres, y tú ya fallaste dos Qué fácil pedir perdón, qué fácil pedir perdón Ahora esta vida me tiene loco, viviendo arriba como un piloto Y ahora que pienso en los de antes, no quiero ni verte Porque esto me sabe a poco, se vive bien sin saber de nadie Se vive bien sin saber del otro, y si me ves por la calle No me hables ni pidas, ya no hay nada entre nosotros, baby Porque esta vida siento bien, sin ti Ahora me lloras, lo siento pero Esta vida siento bien, sin ti No se perdona, un traicionero Para qué si tú me tricionas, nena Para qué jugas conmigo Para qué jugas conmigo Para qué jugas conmigo No cualquiera se me acerca, yo lo sé Dicen que hay que tener a callas pa' comerme Que hay que tener el cuerpo para aguantarme Como es que usted sabe tanto de mí, te le jura que jura Si pongo mano en el fuego por ti, me la quemo segura Se rumorea que hay dos clases de pendejo El que habla por la espalda, y el que se mira al espejo Y yo le pregunto al cielo si algún día alguno se atreverá Si tantos miedos me tienen, ahora temame de verdad Voy a ser mafiosa, la maravillosa Que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Los malos se despejan, se asustan y aceleran Si se le ocurre que está a la altura, pues usted mándame un e-mail ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Tengo mis convicciones, no temo amores, tampoco herencias Me la paso en aviones, pero a la noche quiero calor Llamo a los celulares de esos nenes arrepentidos Todas tienen excusas para pasar inadvertidos ¿Acaso están asustados? Yo ya no me lo puedo creer Al menos haría plata si diera miedo a los del poder Voy a ser mafiosa, la maravillosa Que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Los malos se desesperan, se asustan y aceleran Y nene, ahora voy sin maquillaje Y por las calles me dicen que soy la pelicosa La más peligrosa Voy a ser mafiosa, la maravillosa Voy a ser mafiosa La más peligrosa de nunca Te amo, Gloria Peluso, ¿qué pasó? ¿qué está tan peligrosa? ¿Acaso le tienen miedo a las mujeres poderosas? Tengan cuidado A mí la noche me vistió Tengan cosas para trabajar Ya no soy la mujer que yo era Tengan cuidado Bajo la, bajo la luna me llaman criminal Tengan cuidado para acusar Romance, cuchillo y dinero Tengan cuidado A mujer con hambre de poder Tengan cuidado Ya no pido perdón ni permiso Tengan cuidado Me dispararon en el corazón Y ahora digo que soy La mafiosa 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 Manda mensaje Dice que dice Pero después No hace ni Cuando me escribes Suena valiente Pero de frente No dice ni Manda mensaje Dice que dice Pero después No hace ni Cuando me escribes Suena valiente Pero de frente No dice ni Una perra Sorprendente Curvilínea Y elocuente Magníficamente Colosal Extravagante Y animal La que sabe Se aprovecha A tu cucu Yo le doy mecha Que te guste Es normal Me buscaste Lo vi en tu historial No puedo evitar Ser maravillosa Dame la golosina Que estoy golosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme con delantal Nene tu novia se puso pegajosa Venime de frente Arreglamos la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro No tengo posar Manda mensaje Dice que dice Pero después No hace ni Cuando me escribes Suena valiente Pero de frente No dice ni Manda mensaje Dice que dice Pero después No hace ni Cuando me escribes Suena valiente Pero de frente No dice ni Quiero ver a esos gallitos Matando a una cucaracha Con dos caramelitos Nene se me empacha Pa' decir la verdad No necesito estar borracha Tu eres tida barata No me bajas la bombacha Esta muchacha Es clara y concisa Tengo de tu pisa Relatiza Le saqué la piscera al pisa Vendo mi alma por una pisa Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi backward Sí Mi decreasing Mi almast risking No lo que te queda Todo lo que dije, no me importa cuándo Me mira con esa maldad No ve que a mí no me asusta Puedo ser injusta Si vos me venís a buscar Sabes que no Me somete a la tentación Nadie más hace que yo Sienta esta química tensión Sexual En la disco, quiero tu mordisco, yes Garteando la disco, yes, ah Dame la disco, yes Dame la disco, yes, ah To the floor, tan nasty que eres fanático Bajando en la pista, sudando el cor Me estás perreando el corazón Bailamos que parece un delito Juntos no podríamos condenar Cometemos una tragedia Y si nos atrapan para acabar Tenemos la excusa perfecta A esta vida de crimen yo me someto Es un tatuaje en mí, te lo prometo Si esto condena, hagámoslo en secreto Rapemos la rodilla en el cemento En la disco, quiero tu mordisco, yes Garteando la disco, yes, ah Dame la disco, yes, ah Dame la disco, yes, ah To the floor, tan nasty que eres fanático Bajando en la pista, sudando el cor Me estás perreando el corazón Bailamos que parece un delito Juntos no podríamos condenar Cometemos una tragedia Y si nos atrapan para acabar Tenemos la excusa perfecta Tanto la disco, yes, ah Dame la disco, yes, ah Dame la disco, yes, ah Dame la disco, yes, ah To the floor, tan nasty que eres fanático Bajando en la pista, sudando el cor Me estás perreando el corazón Bailamos que parece un delito Todo lo que dije, todo lo que dije, todo, todo lo que dije Todo lo, todo, todo lo que dije Todo lo, todo lo que dije, todo, todo lo que dije Todo lo, todo lo, todo lo Bailamos que parece un delito Bailamos que parece un delito Bailamos que parece un delito Bailamos que, bailamos que Bailamos que parece un delito Bailamos, 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 bailamos que parece un delito Bailamos, 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 bailamos Bailamos, bailamos, bailamos Bailamos, 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 bailamos Bailamos, 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 Por hoy es más tú quisieras S.M.I.L.A. Latino S.M.I.L.A. Latino S.M.I.L.A. Latino S.M.I.L.A. Latino S.M.I.L.A. Latino B.S.M.I.L.A. Latino S.M.I.L.A. Latino La Bohemia de la nena Te trajo miel, sabiduría y placer No había nada que hacer, solo aprendí a crecer Estoy en la montaña besando a la vida Por todo lo que tengo estoy agradecida Mamita, no quiero que estés herida Que la familia nunca se divida No me des la mano, no quiero tocarte Tu plata postura está muy lejos de mi arte A mí nunca con nada me podrás comprar Acá te espero solo si querés ayudar Al escribir yo siento la paz Me importa un pepino, qué concha dirás Ya con música para el mundo Mi mensaje es tan profundo For all my the fuckers Este milla latino Este milla latino Baby Este milla latino 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 Salsa y sabor, mi gente Semillas latinas Las sandungueras hoy en Matuki Me empieza a molestar Que haga frío en la ciudad No paro de apagar Ese despertador Cansada de esperar Fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Conozco esas pesadas sensaciones De soledad ¿Pero a quién esperamos? Pelancolía barata en la televisión ¿A dónde va? Eso es lo que rezamos Esta noche me convertí en animar Pude ser una aprendiz desgraciada en libertad Es domingo No me quiero levantar Suena el timbre Y allá afuera es que hay lloviendo Me empieza a molestar Me empieza a molestar Que haga frío en la ciudad No paro de apagar Ese despertador Cansada de esperar Fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Apagé el teléfono sin avisar ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a pedir perdón Si al final Si al final Todos buscamos escapar Escucho que me llaman de afuera Y no sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacer? Me empieza a molestar Que haga frío en la ciudad No paro de apagar Ese despertador Cansada de esperar Fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar ¿Qué pasa allá afuera? Comencé a acostumbrarme A ese ruido de la despedida Puedo respaldar Y poner pausa lo que suceda Pero a las tres de la mañana Todos nos miramos cuando sobe la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Acaso no deberías perder el miedo vos mismo Para evitar el fracaso, eh Te hace falta coraje Te hace falta coraje Te hace falta coraje Siempre me traiciona la razón Y me domina corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Y ya no puedo más 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 Vivir así es morir Es amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más que esto Blancolía Blancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Hasta derrotar con un mundo Yo voy a enamorar Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma enlita Y por amor No quiero más vida que su vida Veracolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más que eso Veracolía Veracolía Yo quiero ser más que eso ¡Verdad! Vivir así es morir de amor 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Esta joya me pesa, tú se ahogaste encima de la mesa Me prometieron mucha abundancia, pero yo me negué a ser sorpresa Vi mi nombre escrito en el cielo, mis pies estaban tan lejos del suelo Sirenas gritan a la distancia, esta noche me unigo con suelo These days no me queda nada, que será de mi mañana Lo aprendí todo de esta noche para celebrar These days no me queda nada, que será de mi mañana Prendí fuego a mi billete con mi libertad Telebré Telebré En la sopa hay un sabor amargo Él me pide que lo deje a cargo Mami, date lo que te merece Cúrate la herida y amale eso ese En el pecho no hay quien me dispare Me cuida la fuerza de los mares He perdido todo mi majare No tengo ni plata, ni tierra, ni altares These days no me queda nada Que será de mi mañana Lo prendí todo de esta noche para celebrar These days no me queda nada Que será de mi mañana Prendí fuego a mi billete con mi libertad Celebré y celebré Y celebré, y celebré Y celebré, y celebré Y celebré, y celebré Y celebré, y celebré Celebre y cele, cele, celebre y cele, 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 celebre y cele, cele, celebre Que hoy me condenen, me desencadenen Y si hoy me conviene, yo lo dejo todo Mirame la locura en mi bandera Celebre y cele, cele, ay si del vaso me vieran Celebre y cele, cele, celebralo a mi manera Celebre y cele, 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 como si de nuevo viviera Celebré y cele, 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 cele Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Última mente más fijo Si esto me da más de lo que me quitas Debo alejarme de todo Pa' hacerle a mi cuerpo lo que necesita Trabajo para la luna La noche que me permite Cuando su luz me acorara Le escribo poemas que ella necesita Aunque lo practico no me lo puedo sacar De la mente Sin embargo sigo actuando como una mujer Inconsciente Llegué el reato Juro que para ganar los dedos he cruzado Me dijeron que me calles y no me he callado He perdido mis anillos por el batalleo Soy cansada pero no he abandonado He visto que me apuntaban y no me he quitado Tengo un ángel que me cuida en la madrugada Dijo que no me detenga y que sea brava No me rindo por nada No me rindo por nada Lo que yo conocía Todo lo que le rezaba y le agradecía Delante de mis ojitos desaparecía Sentía que esmaya me desvanecía Colocada como un chute de anestesía Me quitaron todo lo que me pertenecía Que por día sincera la vida nos perdía Que el dolor no era el remedio que me remetía Necesito una llamada y emergencia Con ese doctor en mi es como una francesía Me tocó aprender de lo que me desvanecía Le rezaba a mi pasado y a mi devoción Una noche de rosas que harían por la ventana Me empañaba en el coche de la policía Llegué el reato Juro que para ganar los dedos he cruzado Me dijeron que me callé y no me he callado He perdido mis anillos por el batallero Soy cansada pero no he abandonado He visto que me apuntaban y no me he quitado Tengo un ángel que me cuida en la madrugada Dijo que no me detenga y que sea grave No me rindo por nada Mira que he guerreado He guerreado Juro que para ganar los dedos he cruzado Me dijeron que me callé y no me he callado He perdido mis anillos por el batallero Soy cansada pero no he abandonado He visto que me apuntaban y no me he quitado Tengo un ángel que me cuida en la madrugada Dijo que no me detenga y que sea grave No me rindo por nada 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 Calentando esfera Calentando esfera Carac de dungaro Con frío en la espera Y en el peón disparo Te desacredito No pienses que tú vas a quedar en mi cama Ablancaíto Palabras bordales Tus ritmos son esenciales Y el mármol de la cocina frío El canto de la sirena es mío pa' Pantalones, campanas, brocci sin botones Y en el cuello una esmeralda No, 29 centimos el kilo Salta el contestador El cuchillo no tiene filo Arítmico, tú eres hipnotico Niño, así que mi rabia salga Pa' Así que mi rabia salga Pa' Arítmico, tú eres hipnotico Niño, así que mi rabia salga Es miércoles y tú marcan las caras Son los ochenta Yo me pregunto para qué explicarte Dónde vivo si tú eres mi cáncer Pa' qué explicarte dónde vivo si tú eres mi cáncer Pues si tú puedes ver Porque yo lo sé Lo sé En el tema No, 6 Son los 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 ¡Diaaaan! Te olvidaste del olor de mi piel, de los besos de las noches de placer Te olvidaste de lo lindo de tocarme, de lo bien que te sentaba a ti amarme Te olvidaste de lo que era la pasión, de la historia que escribimos los dos No supiste entender mis decisiones, no se puede amar solo ilusiones Que agonía este querer, que oscuridad en este amanecer Hoy la lluvia a mi me está mojando, el cielo está arriba quebrando No supiste entender esta lección, y mis besos ahora te piden perdón Poder creer que había luz en estas manos, por saber antes de ti que se ha acabado Tengo fe en el comienzo, pero ay, me estoy muriendo Tengo los ojos limpios y los veo todo manchado Hijo de puta, flaco, como soy tan defiadao Tengo los días contados en mi mente Vive que paso, porque me miras diferente Shut your mouth and take my sugar Yo rajé las chantas de tu buga Te crees que sabes de la vida y de la money But you didn't try, mujeres like me Get up, what comes around, goes around If you were the gangs, my clica, I'll shut you down Estoy cansada, ya te escuchaste I don't need your motherfucking nigga, I have mine Ahí está la puerta, pendejo, andate Ay, cómo duele cuando el pecho late No quiero el tiempo, a mí me mate Esta es mi sangre como jugo de tomate Si te ha neguita, te falta tiempo En mi cocina, yo chico lento De mi dolor vieja, no me arrepiento Estoy llorando a bici, estoy quemando a mí en el viento Qué profundo, no fuiste capaz de Y parar, ni un segundo Mas ya no me lo voy a bancar Qué profundo, no fuiste capaz de Y parar, ni un segundo Mas ya no me lo voy a bancar Tecate So, I tell you me, I tell you me, uh, huh Not tequila Not tequila What you wanna know about me? I'm a tequila, yo mermela y tu mantequila Tú quieres fuerza, yo tengo pila Si quieres entrada, ponte a la fila Yo tengo la grasa, papá I'm a tequila, yo mermela y tu mantequila Con frijolito, huevo y mayonesa Ay, escucha, quiero pleno el corazón Ay, que sufrío, tengo el corazón maledio Tan solita yo pa' ser fijo Yo le explico, señor Tú quieres ser cariñoso Quieres que me beses la piel, un buen mozo Yo tengo miel, no quiero esposo Tampoco quiero un carro lujoso Quiero alegría, papá What you wanna know about me? What you wanna know about me? What you wanna know, what you wanna know about me? 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 Suavemente, lento, empiezo a hablar y todo contento Les gusta oír mi dulce lamento Quieren que estén todos los eventos Los dejo tumbados al pesar Soy sirena del desierto Almocien huracanes con mi viento En el trono de la reina yo me siento Se te van los ojos cuando los empiezo a botar Con mis celulitos y mi fibra grosa Tú sabes que así estoy más hermosa Naturalmente trajo la tierra, mi diosa Yo tengo la pista hacia el mar Canto pa' los que me escuchan Pa' los que cada mañana luchan El amor de mi gente es tan sincero Tienen en el alma un sonarero Oh, querido Tengo todo lo que necesitas dentro Te arranco la pena You need my fiebre inside you Sé que quieren gozar What you wanna know about me, bitch? What you wanna know, what you wanna know about me What you wanna know, what you wanna know about me What you wanna know about me, bitch Yo vine a contar la historia De como ese hombre me envenenó Malos deseos, no hay esperanza Cuchillo bailar en mi garganta Quiero creer, mi hermana, que este no es el fin Todavía siento el coraje pa' vivir Entre las ramas de tu cuerpo Aquella noche una sardiente me mordió Su veneno me ha aturdido Tan adictivo que el placer ahora es dolor Tú eres veneno, puro veneno Inevitable como tus besos No tengo freno ni antidoto papá Así que marcha que no tengo más fiedad Calambre Ay de mí, ese hombre me envenenó Que sufrí, la cordura me arrebató Ay de mí, ese hombre me envenenó Que alguien me diga cómo puedo remediarlo Ay, necesito un remedio Esa pasión me tiene tan atrapada Amargamente enamorada Cada momento en el que yo pienso en ti Siento que estoy aquí, siento que estoy más cerquita de morir Tú eres veneno, puro veneno Inevitable como tus besos No tengo freno ni antidoto papá Así que marcha que no tengo más fiedad Papi Ay de mí, ese hombre me envenenó Que sufrí, la cordura me arrebató Me arrebató Ay de mí, ese hombre me envenenó Que alguien me envenenó Que sufrí, la cordura me arrebató Ay de mí, ese hombre me envenenó Que sufrí, la cordura me arrebató Ay de mí, ese hombre me envenenó Que alguien me envenenó Que alguien me envenenó Tú dímelo, mami, por favor Tú dímelo, mami, por favor No tengo antiguo, por favor No tengo antiguo, por favor No tengo antiguo, por favor Ay de mí, ese hombre me envenenó Que sufrí, ese hombre me envenenó Me envenenó Ay de mí, ay, ay, como No tengo antiguo, no tengo antiguo No tengo antiguo, no tengo antiguo ¿Cómo puedo remediarlo? Que alguien me diga qué Que alguien me diga cómo Que alguien me diga Que alguien me diga cómo Que alguien me diga cómo Liberarme de ti Gracias por ver el video 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 Bye put your hands up Bye put your hands up Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los golpes de la vida ya me tienen preparado Ready para todo Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro Buenos Aires Buenos Aires sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme a ruido en la vereda Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera Cuando puedo Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad De Quilombo La sangre de la tierra no la compras con kilates Nuestros perros tienen hambre y están ready pa'l combate Esto es rap, es hip hop, bate en serio Le damos la vuelta al mundo en tres minutos y medio Argentina put your hands up Hago que todo lo político esté intenso La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos Bailo con Salamuerte San Martín en San Lorenzo La fuerza de Argentina está caminando a mi lado baby no estoy solo Los golpes de la vida ya me tienen preparado ready para todo Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro Mi Argentina Si quisiera Oh Evitarte No No pudiera Tocumana Chaco y sigo hasta la Patagonia Soy la flora de la pampa la bandera el sol y el cielo Solo sé lo que el viento me cuenta malo clima Buenos Aires sale el sol en la tormenta Las corrientes entre ríos se conectan indios que no se salta Las misiones me representan El río negro por la tinta de mi imprenta Ante Chubutti Santa Cruz me espera un frío que calienta Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca Las islas me cantan tango siempre fueron y son nuestra No 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 No